Primera fila que usted quiere escuchar, Román Losinsky, éxitos. Presentaba hace un instante a Wanda Sedeño, abogada y coordinadora nacional de Voto Joven. Wanda, buen día. Hola, Román, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. A ti por atendernos, Wanda. ¿Qué dicen? ¿Qué balance pueden hacer del calendario electoral? Y quiero decir con esto, de lo ya transcurrido, de lo que ya ha debido ocurrir, pero sobre todo lo que falta, ¿no? A 19 días de la elección. Bueno, estamos quizás entrando ya en los últimos detalles hacia el proceso electoral. Inició el 4 de julio la campaña electoral, un periodo que además destaca porque pues en Venezuela estamos quizás adaptados a ese periodo gris que es la pre-campaña, pero en este momento, en el periodo oficial, pues deberíamos ver cierto control por parte del Consejo Nacional Electoral relativo al uso de recursos públicos y por igual, pues a la correcta promoción de la oferta electoral, de manera que todos los electores estén informados de cuáles son las distintas opciones. Tenemos además varias auditorías andando y pues está por igual abierto el lapso para la capacitación de miembros de mesa, para aquellos que fueron electos a través del sorteo que hace el Consejo Nacional Electoral. La rectora Aimee Nogal, la rectora del CNE, dice que la campaña transcurre con normalidad. ¿Coincidirías con el calificativo? ¿Es normal esta campaña? Desde distintas organizaciones de sociedad civil hemos visto con múltiple preocupación que la campaña ha transcurrido con ciertos detalles, sobre todo vinculados al uso de recursos públicos, principalmente en lo relativo al uso de cuentas institucionales para promover candidaturas en específico, el caso, por ejemplo, de ministerios o incluso de la propia cuenta del CENIAT. Esto sin duda alguna es llamativo porque era parte de las recomendaciones que hacía la misión de observación electoral de la Unión Europea en 2021, en donde invitaba al Consejo Nacional Electoral a desarrollar una mayor capacidad de fiscalización frente a estas situaciones. ¿Qué hacer cuando algún ciudadano siente que se incumple la normativa electoral en términos de campaña? ¿A dónde acudir? ¿Dónde elevar la voz? ¿Ante quién colocar la queja? Bueno, hay múltiples organizaciones que trabajan esto, pero en el marco específico de campaña electoral nosotros recomendamos la aplicación DILOAQUÍ de Transparencia Electoral, quienes se encargan de hacer justamente un trabajo de revisión del correcto uso de recursos en general, pero particularmente de recursos públicos en el marco de cualquier campaña electoral. Ellos tienen una aplicación, se puede descargar fácilmente con ese nombre, DILOAQUÍ, y de esa manera todos pueden denunciar cualquier irregularidad que vean. Es importante que estas irregularidades efectivamente estén vinculadas con algún elemento probatorio, es decir, alguna cuenta institucional que hayan visto promoviendo alguna candidatura, o por ejemplo, algún video que tengan sobre un ministerio, tribunales, promoviendo candidaturas en específico. No valen quizás pensamientos porque de esa forma la aplicación entra quizás en colapso y no tienen la oportunidad entonces efectivamente de revisar las denuncias que podrían implicar alguna incidencia. Es Wanda Jóven, Wanda Cedeño de Voto Jóven también, Wanda Jóven, es verdad. Wanda, ¿el proceso de formación de testigos cómo marcha? Bueno, el proceso de formación de testigos arrancó a finales de junio, va a estar activo hasta el 27 de julio, es virtual, por lo cual se facilita enormemente para las personas que quizás venían muy complicado acercarse hasta la sede de alguna oficina regional electoral para formarse. Solo deben ingresar a la web del CNE, hacer clic al módulo que dice capacitación de miembros de mesa, allí crearán su usuario, deben poner su cédula y una contraseña. Importante, dos aclaratorias. La primera solo va a permitir la cédula de aquellas personas que fueron seleccionadas como miembros de mesa. Es necesario recordar que hubo dos sorteos, un primero a principio de la jornada electoral, en donde múltiples personas presentaron excepciones, a propósito de esas excepciones, se hizo un segundo sorteo y luego de ese segundo sorteo hubo personas que ya entonces no son miembros de mesa debido a las excepciones, por lo cual es importante que verifiquen efectivamente si lo son. Luego meten su cédula de identidad en la creación de su usuario, crean una contraseña, según la aclaratoria, tienen que recordar esa contraseña porque no hay botón de recuperación de contraseña. Es quizás una de las fallas de la web, así que es importante que la sepan. Y luego inician con su capacitación, eso les va a llevar a la acreditación como miembros de mesa y para aquellos que lo hagan antes del 26, pues van a poder participar en el recibimiento de material electoral que ocurre el viernes antes de la elección. Yo creo que no pecamos si insistimos en que uno, la gente, todos los ciudadanos, todos me refiero, yo lo acabo de hacer ahora, tengo acá abierta la página del CNE, en la columna derecha hay un pequeño cuadrito que dice consulta, registro electoral definitivo, coloque allí su cédula, efectivamente está mis datos, está mi cédula, está mi nombre completo, el lugar donde suelo votar, el centro, la dirección, etcétera, y no soy miembro de mesa. Entonces, uno, confirmar los datos de nuevo en la página del CNE, revisar si se es miembro de mesa, que en mi caso no lo soy, y tercero, y es una recomendación fundamental, yo creo que todos familiarizarnos con, bueno, el llamado con loco, entre comillas, tarjetón, ¿no? Y los pasos para votar, ¿qué más agregarías, Wanda? Bueno, rápidamente sobre los miembros de mesa, para aquellos que no pueden entrar en la web por cualquier situación, no tienen computadora, teléfono inteligente o internet, pueden acudir a un listado específico de oficinas regionales electorales, que funcionan de 9 a 3 de la tarde, y en donde les facilitan la capacitación. Ese listado está por igual en la web del CNE, en la parte de Gaceta, si no me equivoco. Y para las personas en general que no fueron seleccionadas como miembros de mesa, yo creo que lo más importante de esta elección es estar informados, convertirnos nuevamente en elementos replicadores, confirmar la información que recibimos antes de reenviarla, y sobre todo, pues, entender cómo funciona este proceso. Hay cosas que han cambiado desde la última vez que, pues, quizás salimos a votar de manera masiva, principalmente, pues, las máquinas que cambiaron en 2020, tras el incendio en los galpones del Consejo Nacional Electoral. Y eso también invita a que participen, pues, en las ferias electorales, que de acuerdo a la rectora Aymenogal, se están desarrollando en distintas partes de Venezuela. Y por igual, que puedan estar familiarizándose justamente con el tarjetón, con la herradura electoral, múltiples organizaciones, como Voto Joven tenemos dispuestos en nuestras redes sociales, cómo funciona esa herradura electoral, y estamos acudiendo también a universidades para explicar. Por lo cual, pues, información quizás está. Wanda, ¿qué podemos hacer todos? A ver, tú haces lo tuyo desde Voto Joven, nosotros hacemos lo humanamente posible lo que tenemos a bien hacer desde las limitaciones en los medios de comunicación, pero cada ciudadano, ¿qué puede hacer en su comunidad, con su vecino, más allá de los comanditos de María Corina Machado y de González Urrutia, o del 1x10x7 del sector oficial? ¿Qué puedes hacer tú o yo, fuera de nuestra instancia, de nuestro ámbito de acción? Mira, lo primero, durante este periodo de campaña, lo importante es estar verificando, bueno, cómo transcurre esa campaña, que efectivamente no se detecten las incidencias que hablamos anteriormente, y luego, de acuerdo a la amplitud de esas comunidades, pues, que cada una de las personas pueda conocer el tarjetón. Al final del día, el voto es más sencillo si se conoce la oferta. Quizás un vecino no ha tenido la oportunidad de verlo, acercarse, mostrárselo, y de esta manera, pues, también facilitar el día de la elección, no solo los tiempos, sino también el proceso en sí mismo para esa persona. Luego, el propio día de la elección, sencillo, acudir, pues, justamente, a votar, estar atento a la difusión de información verídica y oportuna, y por último, acudir a la Auditoría Ciudadana, fase 1, que ocurra una vez que cierran los centros electorales, y que todos los venezolanos tenemos el derecho de entrar para verificar que, pues, las actas y las papeletas coincidan. Es un derecho que está garantizado en la ley, y que hace mucho, porque implica además defensa del voto. ¿En la agenda de votos joven que tienen para los próximos, esos, 18, 19 días? Bueno, desde Voto Joven vamos a estar, primero, pues, promoviendo el voto informado, explicando cómo funciona la herradura, mostrando el tarjetón, principalmente en las universidades que aún están trabajando, antes de entrar en receso de vacaciones, y, por igual, en comunidades. Vamos a tener también una campaña comunicacional en redes sociales con esto, vamos a estar desplegando a nuestros observadores a nivel nacional el día de la elección, y, por último, pues, vamos a estar, por igual, monitoreando cómo transcurre el proceso de constitución de mesas, y, sobre todo, el cierre de las mesas el día de la elección, principalmente enfocados en cualquier tipo de violencia que pueda estar afectando la voluntad de participar de los electores. Wanda, muchísimas gracias por acompañarnos, y de seguro conversaremos antes del 28, ¿vale? Seguro que sí. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Igualmente para ti, gracias por aceptarla. Wanda Sedeño es abogada, es coordinadora nacional de Voto Joven. Vamos a escuchar a James Blunt, al británico. El tema es The Girl That Never Was, La Chica Que Nunca Fue. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.